bienvenidos bienvenidos nuevamente a un vídeo más de go play aquí vienen estos hipotes cuidado muchachos que ese camino está pero bien 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 raro mano así que tenemos aquí en primer lugar la ardilla segundo lugar tenemos a yema y huevo a no la laura de color amarillo tenemos también a cuestanito de barretteado tenemos también ahí a mariposa azul viene azul viene lo que pasa que le venía incentivando lo que era el color de vestido pero usted una mariposa entonces de la como llaman estas de una que tiene de tres colores la laura es de una que está finita de una amarilla son bonitas son bonitas son bonitas tenemos aquí también a oluga de mayo tenemos aquí también a tengereche de finca jajajaja y yo pues tenemos también allí a flipa tenemos a davi alias el davi vamos a ver como los hacemos para poder lavar el maíz si no puso atención nada de atención no puso vaya vaya ramón este teléfono bien bayunco anda ahora ramón está bien sudado el lomo que bellaco tenemos también allí la daniela es el hay que raro tanto hay esta cosa que va a chucar que esta cosa anda bien apagarlo y encendela pero todavía está grabando todavía estoy grabando ramón dice que para matarla tú sam porque un hombre le pago mal ahora no lo sentí mental ah de donde de un solo va saliendo el tiscuit de usted el bericueteo ay que bonito anda con sus amigas vamos a ver a ramón allí a lavar como lava el mentado maíz ramón aquí ve hijo ahí abajo de una piedra de una pocita ve la lorena primera fila no se quiere mojar las patas segunda fila la daniela se quiere tirar un gas que íbamos incentivando el amor hoy como le detectaste que quería eso no porque le vi un mate bien raro a ella está un broma usted ya usted me cree que ya está bien listo el maíz bien listo está bien cocido pero no está bueno todavía de tope lore tope danny tope laura vamos chilito alias el zambito la mero platanero tenemos a don ramón que le gusta comer plátanos fritos si saben bueno para el desayuno con cremita y queso y frío licuado a mí también a mí me gustan crudos o digamos hacerlos así en crudo y meterlos debajo de las brasas que bueno queda rescoldor 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 que paso hecha está bien pequeño el guacal y todo al 1000% todo al 1000% es bastante el maíz que pasó que cayó que pasó le iba a caer algún no molesten el palo cayó pues juan ha sido dianche no hombre no ha sido juan y como le puede tirar yo y de cabal va a caer a mediación si le hubiese pegado no daniela no me estén culpando de algo que yo no he hecho porque como yo voy a maltratar a las damas daniela 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 no sea así hoy esteban no en serio que pasó pues lorena que no pues si que pasó la lorena dice que el palo le ha caído si pero ya un palo no ha caído una ramita y usted dice que yo la he tirado y la laura que opina pues yo no se porque yo no me asije yo no la sentí que me cayó un poco de agua en la cara va pues bien de arriba cayó si animalito pero que raro que viniera aquí así va si 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 viera que iba de arriba hubiera venido así y vino de allá ah pues no ah pues bien quizás yo fui si yo fui pero la tiré así no no hoy no para que le chapoloteara un poquito de agua pero lo quiere tirar despacito para caer ahí y se va de un solo hasta arriba no lo siento si potas a quien le querías pegar a nadie Ramón a mi le quería pegar si porque ella estaba ahí ahorita me está ayudando Teban allí vamos Tebanito menégalo menégalo Tebanito vamos a ver a la cuanta de 1,2,3 placa claro quiere decir que si lo ha dejado como el dijo ah si pegarle a los lambiscones o sea que le están comiendo al nijayote pues unos lambiscones a David ponga ellos han botado unos granos de maíz pero vamos a recorrer esperate 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 ya estuvo con si es que eso es poder lavar maíz lo que pasa saben cual es el problema el guacal es muy pequeño y hay mucho maíz se le echa agua se le mete la mano igual a mi me gusta ir a la casa con un guacal grande grande la clar tiene lo que es una canasta a mi me gusta para lavar maíz los coladores que son guacales coladores ajá igual a unas canastas que son como coladoras si lo mismo le va pasando y el nijayote va saliendo venga bien gozales si tiene que ir gozando y a la Lorena como le gusta lavarnos como caiga como caiga es que ella es bien como incentivada si es que el guacal está más grande que el piel pero los trafen no los trafen bien no yo le digo solo para lavarlo y trasladarlo después de la mente anda con sus amigas dice que para matar la tusa porque la Daniela le pagó mal ahora la Lorena se pone sentimental y la Laura de seguro va a llorar ahí está un baño de vidrio no se lo vaya a parar y por que voy a llorar? dicen le dijo que dije esperen un mes vamos 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 espotes puchos bichos a dos manos lavan miren tope de avisito no soy Esteban me dijo y por que usted? no soy Esteban ya a ver que plan tiene Esteban si yo si de rosa no está bonito ah ya cae no se engrato se cuerda si yo lo que veo bien seria esta cipota usted lo Dani si lo Dani le vamos a gastar le vamos a decir un trabalengua que mi papi me dio otro trabalengua y me olvido décillo vos Juan dígaselo a Juan Lore o este que ella se lo puedo la Daniela se lo puedo no yo no como es Dani? no tiene no 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 es que la Lorena dice que no puede y ella puede si no trepa trepa no trepa Una cacatrepa, una cacatrepa, una cacatrepa, una cacatrepa, una cacatrepa, una cacatrepa, trepa, en donde la cacatrepa, trepan los tres cacatrepitos, y Pepito es como la Pepi va, quien será Pepi, no será su primo, bien va, Daniela como le está pasando ahora en día? ¿Feliz verdad? ¿Y contenta? ¿Y la Lorena? ¿Cómo le está pasando? ¿Más que bien o mejor que bien? ¿Más que bien o mejor que bien? Eso me llega, me llega chulada. ¿Y don Ramón? ¿Cómo le está pasando a usted Rorro? Ah, yo a los últimos, yo Carmelo. No, bien porque estamos aquí con salud, y lo más importante, andamos ayudando a la gente que más lo necesita, pues tal vez no ayudando en mucho porque hablo más de lo que ayudo va, pero ahí andamos siempre. ¿Y la Laura qué dice con un gran cantro en la mano? Es que estoy luchando. ¿Qué balas, pelas hijas? Que somos hermanos, ¿verdad? Oye, no me gustó. Pues yo súper feliz con Zeta y el mil por ciento. Si hubiéramos venido un mes atrás, este río aquí estaba seco. Estaba seco. Ahora ya como le dijo Lula, hay verdillo y ya come para engordar. Bueno, gracias amigos suscriptores por estar ahí pendientes, decirle que Daniela pues como que ya va para la casa quizás usted. ¿Qué lleva ahí usted? No, me voy a botar esta agua. Ay, él había se botado. No, porque arriba. Sucia, la cartufa. Tira el salpicado pues. No me vayamos a mojar las patas usted. No me vayamos a mojar las patas. ¿Qué dicen por ahí? Que cuando ella está lavando se gusta que vayan a meter una cajerola que te vaya a meter por arriba. Porque se levanta un mante y coge. ¿Quién fue? El apodo tuyo. Bueno pues, gracias ahí a los amigos suscriptores por estar pendientes de los videos. Sí, ahorita. Bueno, más vale. Más vale el peligro llegando que llegando el peligro. Salud y bendiciones, gracias por acompañarnos. Saludos. Y estamos aquí al 1%. No, nada al 1%, al 100%. Hasta el próximo, nos vemos.